Como esta de bonito todo esto aquí Miren Agarrame, agarrame, te lo voy al sombrero Adilio Porque estaba de... Puedes rodear Que rico, ahorita no tenemos Para que? Dile yo agarrame, yo agarrame o no? Miren Miren Esto es el salvador Todo muy bonito Y esta es la nueva biblioteca Que han hecho Está listo Miren Miren Los niños Jugando, miren Muchas gracias En la biblioteca La mejor biblioteca de toda Centroamérica Miren Es esta que está aquí Es la mejor Es la mejor Miren nada más Miren 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 En la biblioteca Así que ya saben Si me quieren venir Pueden venir Todo está bonito Para poder venir aquí Y venir a ver todo esto Bueno, los venimos a ver la biblioteca Miren, aquí Todo el mundo sacándose a foto Poniéndose así Y mirando aquí todo Vienen de visitar De muchas partes Aquí En San Salvador Miren Aquí está el centro histórico De aquí de San Salvador Y aquí está el parque Este parque, ¿cómo se llama tío? Gerardo Barrio El otro es el parque Libertad Y este es Gerardo Barrio Ah, ok Eso es lo que estamos ahorita Pues Venimos nomás de pasada Andamos aquí En el centro Ahí anda el tío Andadilio Y aquí está Y aquí está Miren la biblioteca La mejor biblioteca De todo Centroamérica ¿Va tío? De América De América Aquí no es cosa seria Miren De América tío De América Ja Es cosa seria Miren Eso es lo que hay ahora aquí En la mejor biblioteca De todo América Es el tío Pero pues bueno Miren todo bien bonito Andamos todo aquí Este Conociendo Así que ya saben Cuando se quieran venir Pues Venir Yo ando grabando mi video Para mi canal de YouTube Y ahorita dije Voy a poner esto en vivo Ven Para que miren aquí Aquí andamos Ven Todo bien Todo tranquilo Y así Esto es lo que va Hay aquí En En el centro histórico De San Salvador Eso es lo que Andamos aquí viendo Para que Si quieren venir Pues Vengan Miren Ahí anda mi hermano Con mi tío Nico Miren Tío Tío Saludo ahí Miren Saludo a Huito Adilio Ahí está Huito Ahí está Huito Mira Anda Anda viendo Huito Y todo Ahí Aquí andamos Huito Mira El Andrey Munes El de Guatemala Aquí andamos Dando la vuelta Bueno Si quieren pues Vámoslo yendo pues Por eso Pero dile a aquellos Aquellos no me quieren salir De allá Voy a decirle Un saludo Ingrid ¿Cómo estás? Miren Entonces Todo esto Es guatío Aquí Andamos en el parque Gerardo Barrios Y el otro El parque Libertad Parque Libertad Y es el Palacio Nacional Este es el Palacio Nacional Miren Aquí Esto de aquí Todo esto Es el Palacio Nacional Y la librería Y la librería Pues está Este Aquí está la librería Aquí está el Palacio Nacional Y esta es la catedral Tío Cuatro Metropolitano Esta es la La este La catedral Metropolitana Aquí está muy bonito Y este es el parquecito Y este es el parquecito Que está Así que Una Este No pero pues Es de Costa Rica Pero yo en Guatemala Este Es bonito Cuando vengan Así Venir a hablar Un poco Con alguien Que sepa De la historia Y yo tengo Mi tío Aquí Lo ha estado Contando La historia De todo Aquí va tío Sí Entonces Este Ya saben Espérate Vamos a cortar Este video De la De la historia